Ok, mis hermanos, artista de estreno, tío. De hecho, de estreno prácticamente para mí también, ¿vale? Faru's Fit, ¿ok? Yo al Faru lo conozco de los temas que tiene con... con Prof, que es un tío que sí, que sí, que me encanta. Yo creo que es el artista mexicano que me ha escuchado. Y por separado no lo he escuchado nunca. Vi el estreno anunciado del tema este hace tiempo y dije, coño, yo tengo que verlo. Y me lo he traído. Además, sé que me ve mucha gente de México, así que... nos vamos para allá, guatecitos. ¿Qué os voy a decir? Temita, nací para ganar. El Faru, por lo visto, está más rocoso que la roca, el cabrón. Y no pone el productor, así que no podemos mencionarlo. Ok, os digo la de siempre, come lo que queráis, come lo que queráis, come lo que queráis. Sobre todo, le damos volumen y disfrutamos. Son cinco minutos, espero barras, ¿eh? No sé qué puede ser esto, yo espero barras. De hecho, creo que va a ser un temita motivado por el título y tal. Suena gordete, suena gordo esto, bro. Esto es música para... Hijo de Buda, ¿eh? Hijo de Buda, ¿cómo está el Faru, cabrón? Hermano, vaya parazo. Si el Faru tuviese pecho, tendría un cuerpazo, que plantearía un cuerpazo, ¿no? Pero si tuviese el pecho, estaría... sería para competir seriamente este hombre. Yo le tuve que salir, sin dudar, porque estos hijos de perra siempre quieren verte mal. Yo nací, pa' ganar... Voy a probar una cosa, esperad, esperad, esperad. Esto se ve anti-heterosexual, pero es heterosexual completamente. Llevo pantalones, lo juro. Mira, brother. Parejito, igualado, igualado. Está encebollado este hombre, hermano. Pero vaya, que me pongo el opillo. Me pongo el opillo. Me pongo la camiseta y seguimos. Está mamadísimo, tío. Hay gente que graba reacciones sin camiseta. José, ¿cómo se llama? José, lo que sea. Que es un tío que me encanta. Yo me vería incapaz, hermano. Qué frío y qué angustia que la gente te vea tanto rato sin parte de arriba, tío. Encima parece que estás en bolas, porque, ¿sabes? Si lo dudas, nos medimos y si no, pues me da igual. Y es que no, puede ser que estos me igualen. Mi brillo sobresale. Miedo para nadie, si quieren guerra, pues vale. Harto de oír el sonido de los metales. Es en la que ando, a veces lo que ando, festejo que hoy se sube. Tú eres un blando, cambias de blando, es lo último que de ti supe. Analizando, no es para tanto, todo lo que se escupe. ¿De qué estás hablando? No saben cuánto, le veré ya que nada tuve. Mil veces la calle escogería. No sabía que Dios con este don me dejaría. La oportunidad de cambiar la mía y otras vidas. Cenar con mi mamá, que no vea el precio y que lo pida, pero afuera es peligroso. Hay odiosos, pero yo cauteloso, silencioso en mi negocio. Soy dueño, no socio, es mijoso. Yo en lo mío jamás fui envidioso. Pasado tenso y haciendo el plan, ahora que lo pienso me querían mal. Yo no me crezco, yo soy igual, solo vine por lo que merezco y nada más. No parece un poco un personaje del Mortal Kombat, el Fargo, en este tema. Estos pendejos hablan de más, suave man, valientes en esta persona, na. Yo le tuve que salir, sin dudar. Porque estos hijos de perra siempre quieren verte mal. Yo nací, pa' ganar. Si lo dudas, nos medimos y si no, pues me da igual. Y es que no, puede ser que estos me igualen. Mi brillo sobresale. Miedo para nadie, si quieren guerra, pues vale. Harto de oír el sonido de los metales. Buena espalda, ¿eh? Vaya, perdonad si me distraigo, hermano, pero claro, me ponéis músculos y yo, que soy un tío de gimnasio, aunque, ¿sabes? Pues me gusta hablar de eso, bro. ¿Qué haces haciendo Karen? Si quieren guerra, pues vale. Harto de oír el sonido de los metales. Tú sabes muy bien que me gustó lo caro. Soñaba con lujos, te morro los caros. Ahora tengo feria, pero tengo claro, primero los míos que no me olvidaron. Es una trampa la vida en el barrio, en algún momento pesos me orillaron. Ejecutivo, su feria brillaron. Apuesto por mí, las cosas resultaron. Y es que no, no firmes. Me decía una voz, mantente firme. Competitivo, me mama medirme. Libro cerrado, yo no voy a abrirme. Yo soy el duro, comenta les diles que vine de a solo, no vine desfile. Ya hablarán, pero eso es lo bueno, calará. Siempre es una línea, si es acá, todo lo que sube va a bajar. Y si estoy abajo, pues vuelvo a escalar. Se crean de la calle, ¿por qué ando inhalar? Solo eres drogadicto, no sabes coslearte. El estado pa'l distrito voy a representar. Los que se escriben, to'a mi manada. Yo pego un hit sin prestarme a la mamada. Yo me actualizo, no cambia nada. La misma esencia cuando empezaba. Y así le formaba la nariz mornada. Yo voy a ver el beat, eh. Ahora soy discreto, con vida cara. Peso completo en la primera barra. La camiseta pone Farus Fit. En plan, fitness, no fit de fit. Porque estos hijos de perra siempre quieren verte mal. Yo nací, va a ganar. Sin dudas nos medimos y si no, pues me da igual. Es que no, puede ser que estos me igualen. Mi brillo sobresale. Miedo para nadie, si quieren guerra, pues vale. Harto de oír el sonido de los metales. Se me les va, eh. Se me les va el Farus. Está rocoso, eh. Se está tachando días como por una competición o algo, ¿verdad? Ojo de puta, eh. Está cortadito. Primero va y campeón de esta categoría con el número 101. Misael Sánchez López del Estado de México. Todo su polla, gordo, hermano. Todo su polla. Mira, y de IFBB, o sea, esto es algo serio. También digo, cuánto... Voy a quedar esto malo, oído Jaitar. Pero cuánto mide la gente que hay aquí, hermano. O sea, el de la derecha parece el más alto y se le ve chiquitito, eh. Ahí va dos títulos. ¡A juego, cabrón! Es verdad, todo su polla, hermano. Un sarahua enorme. El que conozca al Faru desde antes. ¿El Faru siempre ha estado mamado o no, verdad? Yo no tengo recuerdo de que el Faru estuviese mamado. Y si lo estaba, yo no... A lo mejor llevaba la ropa ancha y no me fijaba, tío. No lo sé, no lo sé. Nací para ganar, hermano. De primera no estaba pillando el tema, pero cuando le pillas el punto, es como que... La típica no te está contando la historia de superación y tal, pero te lo mete de una forma. Me ha gustado mucho la barra cuando dice lo de para ir a comer con mi mamá y que no mire el precio o algo así. Y que pida sin mirar el precio. Pasadísimo, pasadísimo. Qué bueno, tío. Y esto ha sido Nací para ganar. Faru Fit. Si queréis más temeritas del Faru, dejadme por aquí algo abajo. Nos va a mostrar alguno con el prof. Y ya está. No os digo nada más, hermano. Me voy a dormir. Que son las once y media, loco. Un beso gigante. Nos vemos en la próxima. Buscando el sol, la sombra, lo que más convenga. Chau, chau.